Un saludo a la doctora Marcela Holguín, que está presidiendo la dirección de esta sesión. Antes de iniciar mi participación, reiterar el saludo a cada uno de los asambleístas, no sin antes dar la solidaridad para nuestros hermanos y hermanas de Alausí, que hoy atraviesan una crisis producto justamente del embate de la naturaleza. Los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida. En estos momentos que el país atraviesa una crisis política y económica, y que la violencia perpetrada por la delincuencia criminal es el efecto de que los gobiernos de turno no han invertido en educación, tenemos como resultado que millones de jóvenes ni estudian ni trabajan, y que cada año alrededor de 128 mil bachilleres se queden fuera de la educación superior y son caldo de cultivo para las mafias criminales. Muchos son parte inclusive de esta segunda ola migratoria que rompe el tejido social. Por eso es necesario que las reformas a la LOES apuntalen a mermar esta brecha, para lo cual es necesario que se mantenga una coordinación y articulación con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a fin de crear políticas públicas que garanticen la correspondencia del currículum y el fortalecimiento de la orientación vocacional. Las reformas a la LOES también deben garantizar el libre ingreso a la universidad, la elección de la carrera, perdón, de acuerdo a las habilidades y destrezas, la nivelación de conocimientos debe ser obligatoria, se debe garantizar la autonomía universitaria, la elección de las autoridades debe ser universal y paritaria, y la participación de los estudiantes universitarios tiene que tener la representación del 50%. La estabilidad laboral de los derechos y los derechos de los docentes debe ser garantizada. Establecer los parámetros claros del cálculo del presupuesto fiscal para todas las universidades de sostenimiento público, para que esta no quede al criterio de cada gobierno de turno, como es el caso de este gobierno que ha priorizado el pago de la deuda pública en detrimento de la educación. Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que se priorice el derecho a la educación para todos y todas, sin exclusión, y que el libre ingreso a la universidad y su calidad no sea un simple eslogan, sino que sea una realidad, que la universidad esté al servicio del pueblo. La crisis del país y la problemática educativa es el reflejo de un régimen corrupto vinculado con las mafias organizadas y por la incapacidad de resolver los problemas del país. Por eso es necesario que el primer mandatario se vaya a su casa. Muchísimas gracias, señor César Marcial.